Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en el canal YouTube OZ Producciones para presentarles la tercera y última parte en la entrevista a Alejandro de la Rivera, músico, compositor, actor, arreglista colombiano. Estamos con Alejandro de la Rivera destacando su talento, músico, integral, estudiado, cantante colombiano, bogotano, ¿cierto Alejandro? Sí, yo nací en Bogotá, nací en Bogotá y me eduqué en Bogotá. ¿Qué recuerda de las orquestas cuando usted era pequeño y ya tenía como esas ganas de convertirse en músico? Bueno, eso es infinito porque soy melómano y vivo devorando música, pero creo así como ahora reconociendo lo que pasa conmigo en lo que escribo y lo que hago. Uno muy fuerte es Lucho Bermúdez, es decir, Lucho Bermúdez, Rafael Escalona, el yo y Arroyo, todo el folclore llanero, creo que están metidos ahí como en el ADN, como una fuente fundamental, como un hilo de identidad fundamental. Y ha tenido oportunidad de escudriñar en sus biografías el saber cómo se hicieron músicos y cómo lograron un tan grande éxito a nivel latinoamericano. Sí, curioseo cada tanto, cada tanto estoy ahí como indagando, también porque como mi otro desempeño es el teatro y el teatro básicamente es curiosear vidas y comportamientos humanos, entonces sí, me gusta mucho esa indagación y es otra manera mía de aprender, ¿no? Crecí también viendo esa novela de Escalona que creo que para mí y para muchos fue un referente importante, ver cómo esa canción del día a día, que siento que se ha perdido mucho por el tema industrial y también porque a veces quedamos encerrados en las temáticas del amor, pero esa canción del día a día, del juglar, del paisaje, de la esquina, del suceso en la comunidad, creo que es vital devolvérsela a la realidad, ¿no? Claro. Una canción que no solo está detrás de un éxito, de posicionarse en un lugar, sino que le responde y dialoga con la realidad. O sea, siento que eso es importante como tradición y que nuestro presente lo necesita. Que es precisamente lo que usted hace, me he dado cuenta en las letras de sus canciones, precisamente de esas melodías, de esas canciones, de esas letras que usted ha profundizado en nuestra patria, ¿cuál podemos destacar que sea así bien de nuestra tierra colombiana? Bueno, como un río, creo que como un río es una canción que nace de una historia de desamor, pero que tiene fuente ahí en el currulado y que suena mucho a estos paisajes de aquí en un ritmo de seis octavos, con esa capacidad que diría es muy de la raíz afro, de bailar la tristeza, ¿no? A pesar de todo el dolor o de todos los retos de la experiencia humana, que estemos en capacidad de tirarlo al baile y de que se lo lleve también el baile, esos sentimientos difíciles a veces. Alejandro de la Rivera, músico bogotano, colombiano, con una responsabilidad absoluta debido a los estudios que ha tenido de hacer muy buena música y qué bien que le está haciendo. Esta música que usted hace, Alejandro, me atrevería a decir que no es para todo oído, para todo público. Esto es más bien selecto, ¿cierto? Porque las letras son profundas. Además, la melodía hay que saberla entender y es más bien como para el sosiego y saber analizar profundamente estas canciones. Sí, digamos que esa es una pregunta que uno nunca sabe cómo contestar, ¿no? Y una pregunta que también a veces la ponen en los proyectos que hay que escribir es el público objetivo. Yo, la verdad, pues yo hago la música para mis amigos, ¿cierto? Para quien nació, llámese una persona o un territorio. Y de ahí para allá, restituyendo, como te decía hace un momento, un hilo de identidad que siento que es importante. O sea, nosotros estamos inmersos en un país que es exuberante rítmicamente. Y a veces, cuando me encuentro con espacios pedagógicos, descubro que las personas, los colombianos, muchas veces ignoramos nuestro mapa rítmico. Y eso es una tristeza, porque pudiendo comer delicias, manjares, a veces nos quedamos comiendo el mismo plato una y otra vez, una y otra vez. Entonces, más allá de buscar unos oídos entendidos o un público selecto, me gustaría que se colaran esas sonoridades y ese reconocimiento del paisaje colombiano en los versos. Y que pudiera, ojalá, sembrarse en el corazón de más de una persona y mirar de nuevo nuestro país e indagar, curiosear nuestros ritmos. Eso creo que es una bendición y una fortaleza a los ricos que somos rítmicamente. Así es, de eso se trata. A mí me faltaba que la gente conozca las diferentes facetas musicales de nuestros grandes talentos colombianos. Y de verdad que usted lo está haciendo con mucho amor, con mucha pasión. Noto que le mete mucha pasión a esto. ¿Su grupo musical está integrado por cuántos músicos y son constantes? ¿Les gusta estar ahí? No, mira que en este momento estamos, creo que ese es un segundo tiempo del trabajo. Porque lo que estoy haciendo ahorita es trabajar sumergido en el estudio, como lo hice con Alejandro Badillo, ahora estoy haciendo eso con Giovanni Caldas. Y lo que quiero realmente es posicionar las canciones y cuando ello ocurra, salir a la tarima con un ensamble. Ahora pues toco con mi hermano, ¿cierto? Que me acompaña en la guitarra y tengo la familia musical con la que resuelvo en vivo cuando hay que hacer algo inmediato. Pero estoy proyectando esa salida tarima y ese ensamble musical como un segundo tiempo a mediano plazo. Esperando hacer un espectáculo, digamos, completo e integral con las canciones, pero también aprovechando el conocimiento teatral y actoral que tengo, con miras a que sea realmente un espectáculo, una puesta en escena redonda. Pero para ello quiero esperar que las canciones se posicionen un poquito más. ¿Ya prepara nuevos trabajos musicales, nuevas canciones? ¿Está haciendo nuevas obras para presentarle al público general? Quiero sembrar una tradición y es que todos los primeros de diciembre de cada año quiero lanzar una canción a ritmo de salsa o de son o bailable, digamos, como una canción de diciembre. Y eso ya está en curso, se está haciendo en Cali y ya está un tema producido y terminado que se viene también para este segundo semestre. Un homenaje a un gran músico que aprovecho aquí para citar con quien me abrió sus puertas en Buenos Aires, que es Néstor Basturto. Para quien quiera darse la vuelta y curiosear su obra, es no solo un gran compositor, sino un productor en Buenos Aires de folclore argentino y tango. Y yo tuve la oportunidad de vivir un mes en la casa de él y beber de todos esos referentes y artistas argentinos. Y le escribí una canción saliendo de allá, que ahora ya está terminada y producida en estudio junto a Giovanni Caldas, a quien también invito que curioseen su música y sus producciones musicales. De eso se trata, por supuesto, de referenciar a otros músicos para adentrarnos más en nuestro folclore latinoamericano. Bueno, Alejandro, ¿dónde pueden ubicar sus canciones para que la gente escudriñe más de su talento? Bueno, estamos en Spotify, en el canal de Spotify Alejandro de la Rivera. Allí va a estar, se va a estar montando cada lanzamiento. Se vienen dos lanzamientos más que faltan de la producción con Alejandro Vadillo. Y de ahí para allá la nueva era de los otros temas. Y en Instagram, arroba Alejandro de la Rivera. Y en Facebook, Alejandro de la Rivera. Ahí vamos a estar atentos a comentarios, a solicitudes. Y bueno, invitarlos a que compartan la música, que se den el tiempo de escucharla. A que si estamos sumergidos en un tiempo, a veces que las canciones son dos versos y un coro. Pero que darle el oído a caminar unos versos más largos y más diversos, también es estimulante para el corazón y para la cabeza. Entonces, que es de insistirle. Y a la orden, a la orden aquí con la música y con el arte para seguir soñando y construyendo este país. Claro que sí. Eso es lo que necesitamos. Que haya mucha cultura para nuestra juventud. Y que le vayamos dando variante a la forma de escuchar nuestra música. Que volvamos a nuestras raíces y aprendamos con las letras que los autores colombianes nos entregan. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en la Superior Estéreo. Interesante su obra musical. Interesante su trayectoria artística. Y qué bueno que nos haya acompañado aquí en nuestra estación a través de la internet. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista también que realmente construye un espacio para comunicarse, para hablar, para compartir. Que siento que también ese tipo de entrevistas es la que hace sentido. Porque uno puede realmente abrirse el mundo, no solo del artista, sino de las temáticas y de los temas urgentes. Entonces, a la Superior y a ti, muchas gracias por este espacio. Y espero encontrarnos pronto en otro lanzamiento. Y ahí estaré conectado de la emisora. Con todo gusto. Y de esta manera hemos finalizado la entrevista con Alejandro de la Rivera. A él, muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos musicales. No olvide escuchar La Superior Estéreo. Nos encuentra en diferentes plataformas en la internet. En Online Radio Box. En MyTuner. En Tuning. En Mi Radio. Y en www.lasuperiorestéreo.com Gracias por estar con nosotros aquí en el canal YouTube de OZ Producciones. No olvide darle la alerta de la campanita. Y suscribirse también para futuros estrenos en nuestro canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy gentiles. La Música Latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti. La Música Latina en su máximo nivel en una emisora.